Cafetín en mano, sonido del mar, se lo puede significar unos días en la playa. Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidos un día más al canal, son las 8 de la mañana, estoy viendo entrar a los peques en el cole porque, bueno, estoy en Alicante, hoy es 2 de mayo, ayer llegamos por la mañana y como tampoco fue un día de viaje, tampoco grabé mucho más, y están entrando los peques en el cole, así que yo me acabo el café, creo que vamos a salir a dar un paseo, no lo tengo claro, pero te vienes conmigo. Y vamos a intentar trotar un poquito, aprovechando que no hace mucho aire, que termina la sudadera y vamos a hacer los cacos, que te cuento hemos dicho, de 4 a 1, ¿no? Sí, 4 a 1. Sí, mi espalda me deja porque, o sea, en serio, tengo la espalda que me va a matar. ¿Alguien sale solo a correr? Pues decirme después, ¿eh? No todo es mío, ¿eh? No, no, dice. ¿Qué te has cogido? Una coca de espinacas y queso. ¿Y qué más has cogido? La joya, la corona. Madre mía. ¡Hala, hala! Que quemo mucho. Sí, quemas mucho. Vamos a salir ahora hacia el súper que ayer, como era el día del trabajador, estaba todo cerrado y hemos aprovechado que hemos dejado al peque con los abuelos para ir como más ligeritos. Así nos dará tiempo luego a pegarnos un paseito antes de comer, que siempre se agradece. Así que estamos ya rumbo al Mercadona. Son las ocho de la tarde ya, o sea, se nos ha ido el tiempo. Pero es que desde esta mañana que hemos pasado y hemos comido, después nos hemos echado una siesta que hemos levantado a las seis de la tarde. Seis de la tarde. Entonces nos hemos salido ahora a pasar y yo estoy con un dolor de cabeza increíble, pero increíble. Y he descubierto por qué. Porque el café que me he tomado esta mañana, he enviado luego las cápsulas para tomarme una esta tarde y me he tomado una descafinado. Con lo cual, claro, la cafeína no ha hecho efecto esta mañana y estoy bajo mínimos. El caso es que ahora hemos vuelto a salir a pajero un poquito. Hace un poquito de aire, pero se está francamente bien. Y no va a parecer tampoco mucho más hoy. Es que realmente aquí en la playa, cada vez que vengo para acá y digo, venga, pues voy a grabar vlog, luego pienso, si es que tampoco hago mucho porque simplemente estoy, o sea, voy 24 horas y casi a cara lavada, descansar, estar con la familia. O sea, para que te hagas una idea, llevo sin cargar el móvil desde ayer por la mañana, o sea, casi 48 horas sin apenas utilizar el móvil. Pero bueno, así es la vida y así te la cuento porque así es como estamos pasando estos días en la playa. El plan del resto del día es terminar de dar el paseo, cenar y es nuestra dormida. La idea era principalmente pedir hoy pizza para cenar, pero no lo tengo muy claro porque el salmón me ha sentado lo que viene siendo francamente mal y me parece a mí que el tema pizza va a terminar abortado, pero igual algo cae. No lo sé, luego lo veremos. Y por cierto, esto es lo que veo yo si agacho la cabeza. Ya la tripa va siendo ya más considerable y es que ya estamos en la semana 19. O sea, hola, ¿qué tal? Semana 19. De hecho, cuando se haga este vídeo no sé si estaré ya rozando la mitad del embarazo, pero ya las pataditas las voy notando más y eso me deja, pues eso, mucho más tranquila. Muy buenos días desde el ascensor. Hoy nos vamos solo dos a dar el pasito matutino. Y es que mi compañero de paseos se ha quedado haciendo de manitas en casa. O sea, hay que arreglar una cosa de cocina y pues no, pues se va a quedar con mi padre. Así que Mauri y ya nos vamos a comprar el pan, a comprar el desayuno de Robert, que si no ya le ha repetido al niño 80 veces. Recuérdale a mami que me entrega desayuno, que me entrega la lapuletana de chocolate. Y yo que sí, que sí. Así que voy a por ella y mientras tanto aprovechar. Es que no puedo dejar pasar esta mañana. O sea, son las nueve de la mañana y hace un día, de hecho me voy a quitar la sudadera porque es que hace demasiado bueno para ir en manga larga. Y no me podía quedar en casa sin aprovechar esta maravilla de tiempazo que me está haciendo hoy. O sea, es que es espectacular. Es que hemos vuelto ahora de la playa, tenía arena hasta el carnet de identidad. Y Mauro, tres cuartos de lo mismo. Me encanta la arena. Lo bueno es que ya me he pegado una ducha, que no sé por qué me da sensación de que mira que me he echado crema esta mañana, pero es que me he estado todo el día al sol y me ha dado un poquito de sol. Así que me parece a mí que me voy a echar un poquito de crema, la riche esta, que creo que te lo conté por stories, pero llevo un tiempo probándola. Con el embarazo de la piel se me ha extra secado y me está funcionando súper bien. Y ahora el plan es tomarnos una paellita, que tengo unas ganas. Siempre que venimos solemos pedir paella un día, siempre, siempre, siempre. Y hoy toca eso, paellita que hemos cogido de sepia con verduras, porque como viene sin huesecitos ni nada, porque la de pollo nos gusta mucho, pero para Mauro que va a comer paella, que es más fácil que se la pueda comer. Y luego por la tarde creo, tenemos un plan muy, 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 muy chulo. Luego te cuento bien, dependerá un poco de si Mauro se levanta de la siesta a tiempo o no, pero yo creo que va a estar, que va a estar guay el plan de hoy. Así que ahora ya se lo queda irnos a tomar el aperitivo y hacer tiempo hasta que honda la paella. Bueno, al final el plan de la tarde sí que es adelante. Son las cuatro y media y nos vamos a ir a Alicante. Que una chica por Insta me dijo el otro día que eran las fiestas del barrio Alto de Alicante y están de dos a cinco, con lo cual hemos dicho, pues mira, nos vamos a ir para allá. Vamos a dar un paseito. Lo único es que nos ha dicho, oye, ojo que sepas que es imposible ir con carro. Efectivamente, es imposible ir con carro. Así que nos vamos a ir con el peque en brazos. Madre mía, sí que me ha dado el sol. Mira qué diferencia de color. El caso es que nos vamos a ir los tres porque, bueno, creo que ya te lo conté. Nos hemos venido con mis padres estos cinco días a la playa y la verdad es que está haciendo un gustazo. Y sobre todo, el tener también más manos para manejar a Mauro viene fenomenal, la verdad. Obviamente estamos nosotros con él, pero... Porque sí que no somos de los de dejar a Mauro con los abuelos para nosotros ir a hacer planes, sino que perdemos los planes con Mauro. Que, oye, me parece genial, pero que nosotros no somos así. Salvo en algunas excepciones de un médico o cualquier cosa, el resto siempre vamos en paque. El caso es que además llevo varios días no encontrándome muy bien. La verdad es que este segundo embarazo, al igual que el de Mauro estaba siendo súper bueno, este segundo me está costando por el tema anímico. Por el tema anímico es el que más me está costando. No me estoy encontrando yo cómoda conmigo misma. Es difícil de explicar. Además, un sentimiento de culpa me acompaña todo el tiempo por el tema de qué pasará el día del parto, si son cuatro días sin poder estar con Mauro, cómo lo gestionará, cómo no. O sea, son cosas de esas que te voy a quedar casi seis meses para eso. Bueno, cinco o seis meses. Pero yo qué sé. Yo creo que, a ver, alguna vez... Alguna vez le he preguntado por esta y las que son mamis por segunda vez o tercera, o el día de tener un bebé como mínimo, pues me lo dicen, que es normal ese sentimiento o esa sensación de miedo. Pero sobre todo es que conmigo misma, sobre todo la parte corporal, sé que es muy frívolo, ¿vale? Pero la parte corporal me está costando horrores. No sé, estoy cogiendo más peso del que en teoría la ginecóloga me dijo. Por cierto, me estoy echando el cherry... no, el cotton candy de Mario Herbie, que es el que me he traído estos días a la playa, que me da un toquecito, que me gusta mucho. Pues lo que estoy cogiendo más peso del habitual, sí que es verdad que siendo justos... Los primeros meses de embarazo apenas hice ejercicio por tema de miedos, por si volví a tener una pérdida o algo de eso, pero... Corporalmente me está costando... me está costando horrores, o sea... O sea, me encuentro bien, o sea, bien me refiero a que no tengo, pues eso, ni náuseas, ni vómitos, ni el tema del azúcar está bien, me puedo seguir moviendo a pesar de no encontrarme yo físicamente bien y demás, o sea, que es todo... está todo aquí. El resto... el resto secundario, ¿sabes? Pero yo que sé. Es como un poco... un poco extraño. No lo estoy sabiendo gestionar bien, apenas me estoy haciendo fotos de la barriga, de hecho, me tengo que forzar a hacerlo porque es que no... pues no me estoy haciendo ninguna y luego sé que me arrepentiré porque no me la estoy haciendo y el día de mañana llegaré y diré... pues ha sido muy tonta, Nuria, por no hacerlo, pero bueno... En fin, que no te quiero dar más la turra con esto. Voy a terminar de preparar las cosas y nos vamos. Listo. Llevo pantalones de premamá, camiseta marinera y me voy a poner encima la chaquetita que llevaba antes a modo de Rebeca, me voy a llevar a cerrada abierta y así nos vamos. Otra cosa no, pero es para irse aquí hay un rato, ¿eh? Mira que nos queda. Nos ha costado encontrarlo, pero al final lo hemos conseguido y nada, son unas callecitas que ahora has visto súper empinadas, entiendo de escalones, menos mal que nos hemos venido con el carro, porque si no habría sido inviable, inviable. Que menos mal que una chica me avisó... ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que una chica me avisó por Insta de lo que había aquí estos días y estoy mirando por fotos y demás, que eran unas callecitas y al final así no se puede agradar. Mira que había muchas cuestas y escalones y hemos decidido no trarnos el carro, así que si vienes al barrio de Santa Cruz, en Alicante, si vas con el carro, no. Y ahora ya de camino a casa, vamos a hacer una paradita técnica porque hemos comprado una cuna de segunda mano para dejarla aquí, para no estar llevando y trayendo cada dos por tres la cuna de viaje y sobre todo sin el miedo de que se nos olvide alguna vez. Yo no sé la primera vez que nos pasa. Yo no sé la primera vez que nos pasa, definitivamente. Entonces hemos cogido una de segunda mano, aquí cerquita de casa, que nos ha costado 30 euros y como el colchón ya lo teníamos aquí, pues oye, nos va a venir fenomenal tanto ahora para Mauro como para lo que viene más adelante y además también para mi hermana que con el peque también le va a venir bien, así que creo que es una buena inversión. Hemos hablado con mi padre que como es el dueño de la casa, tampoco le queremos llenar la casa de trastos y nos ha dado luz verde, así que vamos a por ella. Último café en el paraíso. Es sábado por la mañana y así recién levantada con la cara lavada, café en mano. Te doy los buenos días y hoy nos volvemos para Madrid. La cosa es que estos días se me han pasado súper rápido. De hecho no me apetece nada irme y estoy pensando en volverme la semana que viene porque tengo también unos cuantos días juntos de festivo, pero no lo sé porque tengo que adelantar trabajo, tengo proyectos ahí pendientes que tengo que dar salida porque, bueno, este mes de abril y lo que llevamos, que llevamos solo cinco días de mayo, la verdad es que están yendo súper bien en lo laboral, laboral me refiero a la parte de creadora de contenido. Me han salido varios contratos y estoy muy contenta, pero claro, yo solo puedo hacerlo en los fines de semana, entonces igual tener tres días libres en Madrid para poder trabajar, pues igual los aprovecho, no lo sé. Yo creo que hasta el último momento no sabré qué hacer. Si me vengo a la playa aquí es que es verdad que no trabajo, pero porque es que me cuesta horrores aquí, o sea, aquí me siento en vacaciones. Y cuando está uno en vacaciones, pues desconecta. Y aquí es el único sitio donde desconecto, o sea, o me voy de viaje por ahí o me vengo a la playa. Como me quede en Madrid, al final trabajo. En fin, voy a tomarme el cafelito. Estoy súper contenta porque en un ratito se va mi padre a buscar a mi abuela. Viven a una horita de aquí más o menos y luego se vienen con mis padres a Madrid, con lo cual voy a tenerla una semanita conmigo en casa. Bueno, en casa no, en casa de mis padres, pero bueno, que no la veo desde Navidad, ¿sabes? Entonces me apetece muchísimo. Además, pues me lo verá con la pancita del peque. Y nada, voy a ver si termino unos cositas aquí con el ordenador, que lo tengo aquí delante. Y nos ponemos en marcha. Todavía el peque está durmiendo, son las 8 de la mañana. No me lo creo. Sigue dormido. Sé que es verdad que lleva unos días de descontrol con los horarios, pero bueno, este año me lo quiero tomar con más relax. El resto de vacaciones, al final, siempre era como muy puntillosa con los horarios, pero bueno, creo que también fluir un poquito nos viene bien a todos. Y nada, voy a aprovechar el ratito de silencio, de paz para tomarme el café y luego, en cuanto se ponga el peque en marcha, comiendo el zafarrancho. Mi maleta y la de Mauro ya están listas y no sabes qué pereza me da. Tengo que preparar hoy maletas. La palabra del día es pereza. Es así, de hecho, los chicos he bajado a dar un paseo y a comprar algunas cosillas. Yo me he quedado en casa porque, ya te digo, tengo una pereza encima hoy que no es normal y mira que tendría que estar aprovechando el día, pero hoy me está costando. Lo bueno es que he dejado ya las maletas más o menos preparadas y supongo que saldremos por la tarde a media tarde para pillar un cachito ya del sueño de Mauro y luego ya meterle en la cuna en cuanto lleguemos. Y poco más. El día de hoy va a ser un poquito light, la verdad. Hay que ver lo que alivia y reconforta una lucha. Son las 7 y cuarto de la mañana. Llegamos ayer al final súper tarde. Llegamos a eso de las 11 y medio. O sea, cogimos al final atasco también a la vuelta. Menos mal que nos volvemos al final ayer. Si esto me llega a pasar hoy habría sido muchísimo peor. Y nada, aquí estamos. Café en mano. Y nuestra idea es aprovechar para salir a entrenar hoy por la mañana. Así que antes de eso quiero dejarme algunas cosas preparadas. Tengo la nevera tiritando en lo que a verduras se refiere, así que en algún momento voy a tener que salir a comprar. Quiero ponerme alguna lavadora, preparar algunas cosas en el horno mientras tanto. Comenzamos con el día. El plan era salir a caminar un rato, pero, oh sorpresa, acaba de ponerse a llover. Así que me da a mí que hoy entreno indoor para sacar la cinta y a caminar unos 40 minutitos, que es lo que tenía hoy en mente. Inicialmente la calle va a hacer calcos, pero me parece a mí que hoy aportamos misión. Entrenamiento finiquitado y el día que descubra cómo hacen las influencers para estar monísimas después de hacer deporte. Ese día, vamos, será el día versión Nuria 2.0, porque yo termino siempre con unos pelos. En fin, no hay mejor cosa después del entrenamiento que pegarse una ducha, así que voy a ello ahora mismo y a ponerme en una cosa que llevo procrastinando ya dos o tres semanas. Una ducha y una skin care después, aquí estoy comiéndome los restos del desayuno de Mauro. Manzana con crema de nacados, así, del bote directamente. En ese nivel de ganas de manchar estoy. Y en cuanto me acabe la manzana, voy a hacer el cambio de armario de Mauro. Aprovechando que no están en casa, porque con Mauro en casa es imposible, así que tengo que cambiar ya la ropa de la 74 y 80, que es la que tenía ahora mismo, para ser la siguiente, porque tenemos un batiburrillo montado con ropa, que como mi hermana me va dando, tenemos un batiburrillo de ropa que le vale, ropa que no le vale. Ropa muy antigua, ropa que está destrozada ya. Y me da tal soberana pereza que yo postergándolo, y empiezo a sacar cosas y me agobio. Me agobio muchísimo. Tengo unas ganas de coger un par de días, y limpiar y recoger bien todo, que no te puedo ni imaginar. Me acabo la manzana y me pongo a ello. Venga, sin pensármelo. Allá vamos. Esta es la situación actual. Y lo peor no es eso. Lo peor es... cajones que ni abren, una bolsa de ropa por aquí, y por aquí todo manga por hombro. No sé si lo oyes. Mi vecina de abajo, que canta. Bueno, en el caso. Me compré estas bolsas en Amazon Basics, seguro que las conoces, pero que me vienen fenomenal, para guardar ropa. Vienen de diferentes tamaños, y vienen con la bomba. Con lo cual lo que voy a hacer va a ser eso, ir guardando ya toda la ropa en las bolsas. Lo mejor es que no sé dónde lo voy a guardar. Solo pienso en el momento en el que, después de hacer lo que viene en unos meses, conforme vaya acabando etapas de ropa, ir sacando, porque de verdad, estamos en un momento de acumulación monumental de cosas, que no puedo. En fin, vamos por ello. Esa es la montaña de ropa que tengo ahora mismo. Talla 68, talla 74, y talla 80, que es la que más o menos tiene ahora Mauro 80-86, depende un poco de la marca. ¿Has visto la cantidad de ropa? Todo esto, bueno, obviamente no, esto es el 90% heredado, pero menuda cantidad de ropa, y lo mejor va a ser ahora meterlo en bolsas. Hola. Nena. ¿Preparamos leche calentita? Leche calentita. Leche calentita. Venga, vamos a preparar leche calentita. Al final, he dejado lo de la ropa, porque ha llegado justo la hora de comer, han llegado los chicos, y se ha quedado todo manac por humo. de hecho, mira, de hecho, nos vamos a ir ahora, nos vamos a ir a las colchonetas, el plan de la tarde era irnos a un parque por el centro, pero está chispeando, así que me parece a mí que lo que vamos a hacer va a ser irnos al famoso plan de los días de lluvia, que es las colchonetas. Lo que voy a hacer va a ser sacar toda la ropa, vamos a llegar tarde, y prefiero dejarlo todo fuera, por si luego Mauro, no me da tiempo a hacerlo antes de que Mauro se duerma, y todo esto lo dejo fuera, y ya, cuando Mauro esté dormida, ya guardaré todo esto en su sitio, pero así por lo menos tengo la ropa del 68, la ropa del 34, organizada, de la 62 también, y aquí ya tengo la ropa de la 80, de primavera, y en el armario tengo la de verano, y en otra parte tengo la de la 86, lo he conseguido, habitación del niño, organizada. A ver, ¿me dejas enseñar lo que llevo puesto? A ver, cuidado cariño, pipipipi, gracias. Look de hoy, así como enseñar los looks, bueno, mientras vas escuchando la furgoneta, camiseta blanca de manga corta, que la he llevado ya antes, los vaqueros de premamá, las gazelle, y esta chaquetilla por encima, y este es el look de hoy, no me encuentro, ya lo sabes, he hecho ya como con tienden de veces, pero bueno, allá vamos. Y voy a estrenar el mejor bolso del mundo mundial, ni Valentino, ni Prada, este es el mejor bolso del mundo. Hoy es el día de la madre, y así es como he pasado el día de la madre, pero mira, qué bonito, y pensar que el año que viene, habrá dos, en fin, venga Mauro, que nos vamos a las colchonetas, espero luego poder grabar alguna cosa, no voy a esperar aquí el vídeo, por tener fe en que luego pueda seguir grabando, pero no tengo que estar conmigo, esperemos que sí, cuida los dedos. Son ya las 10 de la noche, hemos dejado toda la ropa ya recogida, y nos hemos dado cuenta de que tenemos que organizar también, van a tener las 64 porque tenemos un tutu revolutum un poco simpático, la cosa es que nos vamos a ir ya a dormir. Voy a desmaquillarme, así que lo dicho, creo que el vídeo se va a quedar ya aquí, más nada porque ya son las 10 de la noche, mañana toca volver a la rutina, y después me vienen tres días de festivo, que los voy a utilizar para adelantar trabajo, porque se me está acumulando muchas cosas, de hecho esta semana me tengo que organizar bien, porque en estos días de atrás han entrado muchos proyectos, y tengo que organizarme bien, para poder ir gestionándolo todo, no me enrodo más, que muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que me deis un like muy grande, que me comentes, si no estás suscrito al canal que te suscribas, y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, chao. Yo también me quiero sentir joven, no me falta más tiempo, ya tengo que estar en mi piel, ya tengo que estar en mi edad, acabas de cavar tu propia tumba de chaval, además que tampoco te saco tanto, eso es cuestionable, tensa, 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 y tersa también, tensa, tensa me tienes también, tensa es como me tienes, mira, tira, adiós, tira, tira,